¿Qué pasa con unos curiosos? Cada vez que se acerca algún mundial o una Copa América, aparece Brasil como uno de los candidatos a ganar el campeonato. Durante toda su historia ha tenido una gran participación en los deportes y en los bailes característicos de la región, con su carnaval tan llamativo. Pero no solamente es una buena selección de fútbol, Brasil es el país más grande de Sudamérica. Cuenta con una superficie inmensa y se encuentra en el top de los países con mayor cantidad de habitantes del mundo. Con todo esto, se trata de una mezcla de pueblos y mestizajes que han convertido este país tropical en un punto obligatorio para todo aquel turista que se pasee por Latinoamérica. Brasil está lleno de secretos y curiosidades. Desde su capital, que desde el aire tiene una forma bastante rara, hasta las misteriosas tribus de la selva amazónica con las que nunca se ha tenido contacto. Por esto y por muchas cosas más, estas son 30 curiosidades de Brasil que seguro no sabías. 1. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Este cuenta con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes. 2. Uno de los datos curiosos de Brasil lo encontramos en su bandera. El color verde es una representación de las selvas del país, mientras que el amarillo representa la riqueza mineral. Y el círculo y las estrellas azules representan el cielo en la noche en el que el país se declaró república. 3. De todas las fiestas que tiene Brasil, sin duda, el carnaval es la fiesta más importante e internacionalmente conocida. El origen de esta fiesta viene de la Roma clásica, cuando se celebraba aproximadamente unos 50 días antes de Pascua. Durante ciertos días de este periodo no se podía comer carne de ningún tipo, lo que dio origen al nombre de la festividad como carnaval, cuyo significado literal es levantar la carne. 4. En Brasil se comunican con palabras o se expresan con señales y signos en hasta 210 lenguas distintas, de las cuales 180 son propias de su territorio. Aunque el idioma oficial y el cual habla la mayoría de los brasileros es el portugués. 5. Brasil es el país del mundo que más veces ha ganado el mundial de fútbol. Esto se debe a que se trata de un país que junto con el baile vive de forma muy apasionada el fútbol, estableciendo así este deporte como el deporte nacional. A lo largo de la historia de los mundiales logró consagrarse campeón en 5 oportunidades. 6. En el siglo XVI los marineros de las flotas de barcos de Europa y América conocían a Brasil con el nombre de Terra de Ipapaca, lo cual significaba Tierra de Loros y no hace muchos años se estrenó en una película muy famosa llamada Río, la cual cuenta la historia de distintas aves exóticas mientras que la historia va transcurriendo en este país. 7. Brasil es uno de los 17 países megadiversos. Por su ubicación y por su clima, cuenta con una biodiversidad enorme. De hecho, tiene la mayor diversidad de animales mamíferos del mundo, entre los cuales se encuentra el tan preciado jaguar, el cual como muchos de los animales exóticos actualmente se encuentran en gran peligro de extinción. 8. En Brasil, al ser un país tan grande, nos encontramos con más de 5.500 municipios distribuidos a lo largo de muchas ciudades en todo el territorio. Lo más gracioso es que hay un municipio que se llama No Me Toque, que significa No Me Toque. Imagínate estar pidiendo la dirección de No Me Toque y que la otra persona intente marcarla en un mapa y tú gritando No Me Toque, No Me Toque. Eh, perdón, sigamos. 9. El pico de la neblina, localizado en el norte del estado de Amazonas, es el punto más alto de Brasil con 2.995 metros de altitud. Además, este pico da nombre al Parque Nacional del Pico de la Neblina, donde está situado. El nombre sabemos que se le dio por la vista de ahí arriba, en donde solamente hay una gran acumulación de nubes. 10. Brasil cuenta con la selva amazónica, la cual es la selva más grande del mundo y contiene una quinta parte de toda el agua potable del mundo. También, esta gran selva produce un tercio del oxígeno total de la Tierra y tiene la mayor biodiversidad del planeta. Cada vez que se lucha por la selva amazónica, no solo se trata de defender los millones de especies que viven ahí, sino que además debemos saber que todavía quedan al menos 70 tribus de aborígenes que no han tenido contacto con la civilización y siguen viviendo libre y felizmente ahí. 11. Otro de los datos curiosos de Brasil es que muchos de los nazis que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial eligieron este país como su nuevo hogar. José Mengele, el cual era apodado como el ángel de la muerte, fue uno de ellos. Este médico alemán fue responsable de la experimentación y la muerte de miles de pobres niños judíos durante sus estadías en los campos de concentración. Según la historia oficial, Mengele murió hogado mientras nadaba en una playa brasilera, mientras era perseguido por los policías en 1979, y él fue enterrado con un nombre falso. Sus restos fueron encontrados e identificados por un examen forense en 1985. 12. Brasil, al ser un paraíso tropical, tiene muchísimos lugares únicos. Y uno de los lugares más extraños de Brasil, por su paisaje, es el Parque Nacional de Lencois Marajeses, donde encontrarás unas dunas de arena creadas por el viento y la corriente oceánica. Estas montañas de arena alcanzan los 40 metros de altura y dejan un paisaje extraordinario. 13. Brasil, tiene uno de los territorios más grandes del planeta y este limita con muchísimos países. Los 10 países limítrofes son Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana Francesa. 14. Brasil, fue gobernado por los portugueses por más de 300 años y finalmente logró su independencia de Portugal el 7 de septiembre de 1822. 15. Brasil, importó esclavos africanos en un gran número. Hay un estimado entre 3 a 4 millones de pobres esclavos que eran traídos desde África a trabajar en las plantaciones de azúcar en su mayoría. Debido a la gran importación de un gran número de esclavos de las naciones africanas, hay una gran mezcla de población de indígenas brasileros, portugueses y esclavos africanos. Además, la llegada de inmigrantes de Asia, Europa y Oriente Medio condujo al mestizaje de estas personas de diversos orígenes. Por lo tanto, Brasil se convirtió en una nación culturalmente muy diversa. 16. En la selva del Amazonas, hay un ritual para que los niños soporten el dolor de las hormigas bala. Aquí arriba a la derecha les dejo un video acerca de insectos que los va a impactar. Como decía, para ser declarados adultos, se someten a semejante dolor. Sus manos se ponen en guantes llenos de estas hormigas y los niños deben soportar el dolor durante al menos 10 minutos y deben pasar esta prueba unas 20 veces antes de convertirse en adultos. 17. Brasil no quería ser menos que los Estados Unidos y por eso tienen una réplica de la Estatua de la Libertad en distintas ciudades, aunque la más conocida está en Bangú, el cual es un barrio en Río de Janeiro. 18. Oscar Niemeyer diseñó la ciudad capital de Brasilia y que, digamos, no tuvo un diseño muy común al estilo Minecraft, sino que se dejó llevar por su creatividad y la ciudad se asemeja a la forma de un avión o un pájaro cuando se la ve desde el aire. 19. Un dato un poco oscuro, quizá un clásico valla dato perturbador, es que en Brasil tiene el cementerio vertical más alto del mundo con 108 metros de altura. Este es el Memorial Necópolis Eucomenica en Santos, Brasil. 20. Pelé fue un futbolista brasilero famoso en todo el mundo. 20. Brasil ha ganado la Copa del Mundo de la FIFA 5 veces, en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Y Pelé se ha encargado de llevar a su selección a la gloria en 3 oportunidades, consiguiendo ser campeón con Brasil en 1958, 1962 y 1970. 21. Actualmente Brasil está mucho más diversificado y es una gran potencia mundial, pero la economía de Brasil antes dependía principalmente de estos artículos, la madera del árbol Brasil durante los primeros años de su colonización. Luego, con los portugueses muy acentuados, empezaron a lograr desarrollar una gran industria en base a la caña de azúcar durante los siglos XVI y XVII. También creció la industria minera de oro y diamantes en el siglo XVIII y ya por último tuvo un gran desarrollo en industrias de agricultura como la plantación de café. 22. En distintas prisiones de Brasil, los prisioneros pueden reducir su sentencia a 4 días por mes por cada libro que leen y escriben un informe. Además, los presos también pueden pedalear una bicicleta fija en la prisión para proporcionar electricidad a una ciudad cercana. Esto también ayuda a reducir su sentencia a unos pocos días mientras que los mantienen en forma. 23. Si Luisito se encuentra en Brasil buscando algunos puntos exóticos y raros, va a tener que visitar la Isla de las Serpientes, la cual, como su nombre lo indica, tiene hasta 5 serpientes por metro cuadrado. ¡Vaya dato perturbador! Aunque sea muy difícil de creer, esta isla existe y por suerte los civiles no están autorizados a visitarla. 24. Brasil gastó 11.000 millones de dólares para mejorar la infraestructura para prepararse para recibir a los millones de turistas durante la Copa Mundial de 2014, lo cual fue muy criticado por la gran pobreza en la que vive la mayoría de la población brasileña. 25. En el 2005, un anuncio de Nike protagonizado por el crack de fútbol brasilero Ronaldinho logró más de un millón de visitas en YouTube, convirtiéndolo así en el primer video de YouTube en llegar a esa marca. Pensar que hoy en día, Señor Curiosity tiene un video con más de 4 millones de views. 26. Debido a las políticas públicas de educación y salud, hace unos años se prohibió fumar en lugares cerrados y el fumar en público está muy restringido en Brasil. Hasta hay casos en el que uno puede llegar a ser multado por esto. 27. Un aspecto de la economía brasilera tan diversa actualmente es que llegó a tener su propia empresa de producción de aviones. Así es, Brasil logró desarrollar aviones con su empresa Embraer, la cual se convirtió en el tercer fabricante de aviones comerciales más grande del mundo, después de Boeing y Airbus. 28. Todos los turistas que visitan la tierra del carnaval, la selva y el buen sol, viven tomando caipirinha durante su estadía en las playas de Río, la bebida nacional del país es la caipirinha, la cual se compone de licor de caña de azúcar, hielo, azúcar y limas trituradas. 29. Los juegos de azar en Brasil están prohibidos debido a que el gobierno no puede monitorear las ganancias obtenidas en tales juegos. Sin embargo, el juego en línea sí está permitido. 30. Cada vez que un niño pierde un diente, la madre tira el diente fuera para los pájaros y dice una pequeña rima. Las aves solo tomarán dientes limpios y luego el niño recibirá un premio. Si no se extrae el diente, significa que está demasiado sucio, lo que hace que el niño se cepille los dientes con mayor frecuencia. Antes de irme, voy a saludar a unos suscriptores. Primero que todo, un gran saludo para José Racine, que está comentando mucho en el canal. Luego, otro gran saludo para Pe... Bueno, el nombre que digamos no es muy family friendly, así que será pedo 300. Sigamos. Luego, otro gran saludo para Leóncio Enrique, que siempre está comentando. También, otro gran saludo para Sappy Water y para Aaron Ferro. Muchas gracias por recomendarle el canal a tus amigos, Aaron. Y ya por último, le voy a mandar un gran, pero gran saludo a Diego Ron, que está comentando siempre. Ahora sí, no olviden dejar su like, comenten todo, pero todo lo que quieran. No olviden compartir el canal y el video con sus amigos, así que cada besos más en Señor Curiosity. Por último, no olviden suscribirse y si ya están suscritos, denle click a la campanita para no perderse ningún video. Yo soy Señor Curiosity.